Música Buenas tardes, mi nombre es Anabella Bolívar y hoy estamos en ReproPaybe para hacer una foto Buenas tardes, mi nombre es Ayberlin Domínguez hoy estamos en ReproPaybe haciendo un video de valores y unas sesiones de fotos Buenas tardes, mi nombre es Nicole Cudiño y vengo aquí en ReproPaybe para hacer una sesión de fotos y un video de valores ¡Chao! ReproPaybe 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 Gracias por ver el video.